La mayor de las cautelas, sabiendo que es un equipo herido, que es un equipo con una serie de dificultades tanto económicas como de estructura de plantilla, pero si Cáceres va a jugar contra un equipo que tiene a jugadores como Joe Alonso o Dwayne Virgil, lo mínimo es pedir la máxima concentración para el partido. Esperamos un ambiente hostil, una cancha pequeña con mucho público y muy ruidoso, esperamos un Illesca motivado tanto por la urgencia de la victoria como por jugar contra Cáceres y esperamos un partido difícil. Ellos han tenido un par de incorporaciones que ya con la segunda semana supongo que estarán más adaptados y sobre todo imprevisibles, porque un equipo con la racha de derrotas que lleva sumando, pues no sabes exactamente cuánta va a ser su resistencia y vamos a intentar minarla en base a buen trabajo y a saber que nosotros, pese a haber ganado, solo hemos ganado equipos de abajo por pocos puntos y no tenemos a Wayne Simien. Entonces es cierto que estamos en un momento bueno en cuanto a resultados, pero el juego me gustaría que fuera mejor. Y Illesca, pues bueno, la definición del equipo fundamentalmente se basa en que Juanín Jiménez, como el año pasado, ha sido jugando muchos minutos y es el cerebro del equipo y buscan a Lyons y a Joe Alonso o a Freer, no sé cómo se pronuncia, Howard Freer, el nuevo escolta que han traído, pues para que sean un poco las pálvulas de anotación. Y dentro, pues prácticamente se ha quedado solo en el campo ofensivo Virgil, charquero es más importante en defensa y Diakite está un poco por verse cuál va a ser su rendimiento. Yo creo que hay jugadores expertos, que hay gente que no se pone nerviosa ante estas situaciones y que es un rival peligroso por no saber, un poco por lo imprevisible que puede ser. Preguntas, por favor. En parte de la comparada, sobre el que menos conocimiento tengáis del rival por las equipaciones tan recientes que han tenido con los cambios que ha habido en la vuelta. Sí, claramente todo el estudio de scouting y el estudio de los equipos que nos gusta hacer, pues es difícil porque Álvaro Frutos ha venido hace poco, que es el que le da el recambio a Jiménez. Y luego Freer y Diakite son jugadores que están fuera de los circuitos normales de mercado, entonces no son muy conocidos. Y Jan Martín, del que no hemos hablado, que incluso sale titular para jugar poco y darle luego el relevo a Joe Alonso, pues también es un jugador que tiene una trayectoria un poco irregular y que no es fácil predecir cómo van a jugar. En principio, la mayoría de los balones van a pasar por Joe Alonso, por Lions y por Virgil. O sea, no tendría que cambiar mucho con lo del año pasado, pero a poco que haya algún jugador como Freer, que juegue muchos minutos, pues sí son un poco diferentes. El año pasado, Cristina, desde la Junta de Directiva se pidió sobre todo precaución a la hora de viajar hasta Viejas y este año no vais con un autobús. ¿Esperas que no haya ningún problema? Bueno, yo todos los problemas que tengo en mi mano poder solucionar son los tácticos y técnicos, entonces no entro en más cuando hablo de un ambiente, digamos, ruidoso, hablo del ambiente, bueno, baloncestrístico, de que haya una afición, bueno, pues animando a su equipo y digamos que intentando hacer valer el factor cancha, no voy más allá ni entro en más consideraciones. ¿Pero si sabes que la Junta de Directiva tuvo algunos problemas extra de corte? Bueno, sí, hubo algún momento que algo desagradable ocurrió, pero no, yo estaba mirando para adelante, no miraba hacia atrás, o sea, tampoco puedo definirte mucho. Ni, bueno, después de eso hemos vuelto en pretemporada, han venido ellos aquí, con lo cual es simplemente, pues, una rivalidad que se creó el año pasado y que, bueno, que simplemente yo puedo centrarme en lo mío, ¿no? En lo deportivo, no hay mucho más. ¿No te crees mucho que el año no vaya a jugar? Bueno, con las dudas los entrenadores, pues, preparamos el partido siempre pensando en qué va a estar, ¿no? Y yo creo que intentar hacer un esfuerzo porque les quedan pocos partidos en casa y vienen de perder precisamente en casa y demás, o sea, que si hay una mínima posibilidad jugar ahí, nosotros lo prepararemos el partido pensando en qué está. Bueno, pues, simplemente que es una lesión leve, pero que a él le ha tocado una articulación la cual queremos tener cuidado y se ha prolongado un poco más de lo que esperábamos, pero no no más. ¿Dónde va a estar la clave o las claves para ganar el partido? En la dureza mental, aguantar los 40 minutos a tope y encontrar los puntos débiles o minar esa resistencia que no sabemos hasta dónde puede llevar. Yo creo que tenemos que pensar en que nos vamos a encontrar el mejor Ixecas posible dentro de su situación, pero, bueno, jugamos fuera de casa, no hemos ganado, digamos, equipos muy potentes como para decir, vamos sobrados y nuestro juego no ha sido regular. Entonces, bueno, pues yo espero un partido difícil y que ellos intenten jugar muy duro para sacar alguna victoria porque en las segundas vueltas pasa eso. Ya estáis viendo en los resultados de las últimas jornadas que equipos de abajo ganan a los grandes, no ya a los que estamos en mitad de la tabla, sino a los grandes. Entonces, no nos podemos relajar con nadie. ¿Qué equipo has visto en el scout? ¿Qué equipo he visto en el scout? ¿Qué tienen de Jester? Bueno, un poco lo que estoy comentando. Una estructura, una columna vertebral muy parecida a la del año pasado. Jiménez, Diego Alonso, Lion y Virgil. Y a partir de ahí cambian, pero bueno, no tienen el tiro abierto de Regimur. Tienen que jugar, bueno, un poco con charquero, más tiempo de lo que esperara. Y Diakite, que es una sorpresa. Entonces, un equipo que sobre todo quiere jugar a un ritmo bajo y el juego en estático, pues, intentar hacer buenos tiros en base a que el balón lo tenga o Joe Alonso o de Sterlingo. Virgil viene de jugar muy bien, con lo cual, pues, tenemos que estar atentos a que no repita la misma actuación. Al lío de eso, ¿qué equipo crees que va a defender? Ciencia ficción. No lo sé. Si te pregunto un favorito para subir, sí que a lo mejor no hay. Sí, evidentemente por clasificación. Pero abajo creo que está muy abierto, que los dos de abajo, desde luego, lo que dice más de uno final, que no estaban descartados. Yo veo a Gandía y a Rosalía con los fichajes que han hecho un poquito mejor, pero no sé decirte. ¿Qué explicación tienes sobre la poca puntuación? ¿Qué explicación tengo? Bueno, yo creo que están dando una buena respuesta defensiva y que en ataque nos está faltando, sobre todo en los dos últimos partidos, pues, que el balón llegue a posiciones más fáciles para estos jugadores que no salen titulares. O sea, me gustaría que tuviéramos un rendimiento mucho más regular todos, pero no estoy descontento con una parte de lo que está haciendo todo el equipo, que es la parte defensiva. El otro día volvemos a dejar al rival en 60 y algo puntos y eso es lo que tenemos que pensar. Si somos capaces de incrementar el número de buenas situaciones de tiro para que nuestros tiradores y gente del banquillo tiren con comodidad y podemos subir nuestra prestación ofensiva, pues, bueno, estaremos más cerca de una buena situación, de una situación de excelencia. ¿Y qué opinas de la estadística de que retribujamos unos partidos cuando está solo uno de los extracomunitarios? ¿Simplemente calendario? Calendario la mayor parte y no mucho más. Nosotros ahora lo que sí hemos conseguido es ser más lógicos y más serios jugando finales o cuando nos aprietan. Tenemos una estadística interna en la cual cuando el último partido jugamos con León estábamos casi en 15 pérdidas y en el tramo que viene desde León para acá, incluso contando el partido de Breguán, perdemos 11 balones. Hay cuatro pérdidas de diferencia que son cuatro posiciones que es bastante importante. A este tema que tú comentas de que solo juega uno, si jugamos con los dos en forma, con los dos extracomunitarios en forma, podemos ganar en sitios como Burgos en los cuales ibas perdiendo por 10 o 12 puntos. Con lo cual, uno como entrenador quiere a todo el equipo, muy sano y a tope. ¿No se hace menos tener los dos al 100%? ¿Cómo? ¿No se hace menos tener los dos al 100%? Mucho. Mucho. Me gustaría tener a todo el mundo en forma, a los dos extracomunitarios y a los demás que ahora mismo lo están, pero sobre todo creo que hemos tenido mala suerte en la primera vuelta. Si hubiéramos tenido un Adrián Moss como el de ahora, estaríamos hablando de otra situación y esto es un hecho objetivo, no hay más. O sea, hay que medinar los números al Adrián Moss cuando entró de la lesión de Vic y los que tiene las cuatro últimas jornadas. Aparte de si bien, las números han desarrollado con normalidad, ¿están todo el tiempo así? Sí, en principio sí, está todo el mundo normal y bueno, panadero un poco con su patología.